de hoy hacer un pequeño ejercicio para ver cómo andan las relaciones de pareja a través de tu queja matrimonial. Tu queja matrimonial. Don Joche a propósito de eso ya por fin mi querido novio se mudó con todo y ropa a mi casa. Ajá. Ah bueno que más adelante entonces ya tú me darás tu queja matrimonial. Pero entiendo que sí no sé. Cogió la presión. Bueno cogió la presión y Irina vive con su marido. Ajá. Entonces tu queja matrimonial es este espacio realmente para que usted exprese lo que siente con su pareja y que se pueda mejorar realmente. Sí. Correcto. ¿Te parece bien? No que sirva también de descarga. Es que de descarga y todo eso. O sea. Y aportar sobre todo. Y aportar exactamente. Limar las perezas en términos generales. Limar las perezas. De de eso se trata. O sea. Es consensuar. Es buscarle la vuelta a esto señores. De la vuelta. Sobre todo en esta situación. Hay pareja. Hay pareja complicada. Bueno Dios mío. Vámonos inmediatamente con tu queja matrimonial. Ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco. ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco. Es tu queja matrimonial. En este programa. El mismo golpe. tu queja matrimonial. Buenas. Ocho. Tu queja matrimonial. Si yo tengo el día entero acotado al lado de ella. Ajá. Que agarro y me pongo un audífono. Porque ella quiere hablar cuando yo me pongo lo audífono. Sí. Ajá. O sea. Tú tienes el día entero acostado con ella. Entonces en un momento tú te pongo el audífono. Pongo música o algo. ¿Verdad? Cuatro. Veo. Cualquier baila en YouTube. Y ahí es que ella le da pa' hablar. Ok. Y que a ti no me presta atención. Oye. ¿Y el día entero con ella? Sí. Háblame cuando no tenga el audífono puesto. Háblame ahí en este momento. Me va a costar preguntarle antes de ponerme el el audífono. ¿Quieres hablar? Ah, está. Ah. Tu queja. Tu queja. Tu queja matrimonial. Buenas. Buenas. Sí. Amor, vas a cenar. ¿Qué tú quieres? Lo que tú hagas, amor. ¿Pero qué tú quieres? Lo que tú hagas, amor. Lo que tú hagas. Ajá. Carajo Mi amor, vas a cenar ¿Qué tú quieres? Lo que tú hagas Pero ¿qué tú quieres? Lo que tú hagas Tranquila, Dios mío Señores Tu queja matrimonial internacional Buenas Tu queja matrimonial Buenas Jocheta Tu queja matrimonial Jocheta ¿Por qué si tú sabes Que va una noche dinámica, intensa Ajá Con pila de dinamismo Ajá ¿Por qué tú me cenas Me pones cena pesada? Ok, o sea ¿Por qué tú me pones Que un mango de plátano como es? No, no, cuando tú sabes Que es una noche Pues yo no sé nada Yo llego ¿Qué tenemos? Hay cena Vamos a darle Tranquilo O sea, tú entiendes O sea Tú entiendes Que como la noche va a estar activa Ya para algo Aunque tenemos Lo tenemos Si tú sabes que hay un que tenemos Ajá Aveneame Aveneame Sí Dame una maucena Dame un mojito Exactamente Aveneame Una galletita Aveneame Y tranquilo Con un mango Yo estoy con un mango Ok, ahora la pregunta mía Maestro Ok, se come el mango Y entonces Ahí mismo Se cae todo No hay fuerza No, digo magistrada No se puede Porque usted No puede Dame tu mango Ahora Que tenemos De qué Un mango Y un jugo ¿Qué tenemos de qué? Se puso de creativa De creativa De que mira que te guarde Ah, podemos Modar Y yo le doy Yo con todo Yo no llego Con esa dinámica Digo esa hambre Que tenemos No, yo llego tranquilo Pero si tú sabes Que se va a armar Tú me traes Tú me avenea Tú me avenea Ahora una pregunta ¿Y cómo tú sabes Que se va a armar Un aburujo Un puñado? No, porque una aburujo Se acuesta Y empiezan a toparme Y que tenemos Y yo como tú Yo la mire Yo magistrada Como así No, el que tenemos Porque se mandó Una vaina Que se llama El león Ahí me gusta Como dice Para y trata Ay, tu queja matrimonial Dios mío Mira Dice por aquí Gracias Vamos a ver Me escribe por aquí Una persona Ajá Que se identifica Solamente como Bartolomé Y me dice Mi amor Yo no soy Una máquina sexual Esa es mi queja matrimonial Soy una máquina Dios mío Es tu queja Tu queja matrimonial Buenas Buenas Tu queja matrimonial El otro día Dormí con la boca amarga ¿Pero por qué? Porque fui a besarla Y tenía la cara entera Anta de mentol ¿Qué es lo que vamos a hacer Con el mentol? Dios mío Tenía la cara llena De mentol ¿Qué es lo que vamos a hacer Con el mentol? Y es que ponen a uno A ponérselo Ay Dios mío Un tan muchísimo de mentol Es tu queja Es tu queja matrimonial Por favor Necesito Siempre tengo un porcentaje Muy alto De hombres Que llaman a esta sección Por favor Las mujeres Exprésense Porque esto se hace Con el deliberado propósito De que se mejoren De parte y parte Y con democracia Y con democracia ¿Usted tiene alguna queja matrimonial Señor Pacheco? Ciertamente Venga Tengo una queja matrimonial Pacheco A mí me da la impresión Que después Que usted tiene su Su pelo Su No, no Eso se llama Prótesis capilar Lógico Ha mejorado las cosas En su hogar Se ha empeorado Hay algunos niveles de celo Bueno Realmente Hay unas miradas Más llenas de pasión En lo delante Hay un eso Que queda muy bonito ¿Un qué? ¿Un qué? Eso te queda muy bonito Lógico Hay un chequeo Constante De los comentarios Sí En las redes Pero mira este comentario Arnaldo Que te dejaron Ajá Y yo cuando voy Y chequeo Tú sabes Uno se debe al público Porque al final Uno no es de nada Ok Uno se debe al público Mi queja matrimonial Va de la mano De que hay veces Que uno se pone También en la onda De salir premiado Ajá Entonces uno pone Quizás Una musiquita Tuenos Suave Destapa Una botella De vino Pone dos copas Con la intención De que ese vino Se le va a dar En la madre Entonces cuando Tú estás sirviendo Tu copa Que vas a servir La de ella Ella te dice A mí no me sirva mucho Sírveme un chin Que no te doy en vino Ay mi hijo O sea Ahí como que Eso mata Ahí mismo La musa Ya Lógico Porque entonces El chin que se bebe Lo que hace Que me le da sueño Y se acabó Ahí mismo A dormir Se ha dicho Entonces Mi queja matrimonial Es para que Mi señor esposa Por favor Me acompañe A tomarnos Por favor A tomarnos Ese vino Completito Es tu queja Matrimonial Buenas Viejo Ñongo ¿Tiene alguna Queja matrimonial? Yo estoy muy bien Ajá La cosa está muy bien ¿Tú estás bien? Bien, bien Sí, la cosa va muy bien No hay queja ¿Qué no hay queja? No, no hay queja Se está desarrollando Todo en orden Todo en orden Hay poca actividad Buenas Pero tu cara no coincide Buenas Hola ¿Cómo estás? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu queja matrimonial? Que mi esposo No ronca tanto No me deja dormir Uy, que el esposo Ronca mucho Ah, un roncador Señores Pero mucho Parece un campeón Ah Tú sabes que eso Ha traído muchos problemas Pero para eso Tenemos a nuestro querido amigo Luis Felipe Luis Felipe Encarnación Sí, sí Pero es verdad que los ronquidos Son molestosos Parece que el esposo de ella Ronca como un camión Cuando aplica el freno de motor Mmm Que problema Y la queja matrimonial de ella Que su esposo Ronca mucho Soy incómodo No la deja dormir Buenas Buenas ¿Tu queja matrimonial? Bueno El otro sábado Yo estaba antojada Unos camaroncitos a la plancha Para relajarme Tomarme una copita de vino blanco Que pega con eso ¿No? Sí Le dio Mi esposo Bajo regañadientes Pero me lo fue a comprar A un restaurante Muy reconocido Pues cuando llega Yo muy entuchasmada Con mi cena Y a relajarme Dice ¿Y la cena mía? ¿Dónde está? O sea Mi madre Tuve que ponerme A hacerle su cena ¿Por qué no le dije nada? ¿Por qué yo no le dije Que comprar algo para él también? Dios mío O sea Él fue Él fue Él compró tu cena Mi deseo de comerme Mis camarones A sudar Con el calor Que está haciendo A hacerle cena A él Señor increíble No Pero espérate Fue Óyeme Él fue Le compró la cena A ella No compró cena Para él Entonces Le llevó su cena Y entonces le dijo Ame cena Yo lo pongo a dieta A dos meses Ajá Perdón Esos camarones No saben igual Dios mío Yo lo pongo a dieta A dos meses Después de una cena Wow Wow Dios mío Seguro se antojó De unos fritos Y hay señales Ay Dios mío Tú te imaginas A pelar plátanos Freírlos Sacarlos Bajarlos Y volver a pasarlos Dos veces Es tu queja matrimonial Buenas Buenas Tu queja matrimonial Son friticos de la vida Que tú me ves dando vuelta Como un trombo No espere que yo me baño Me acuete y me arrope Para decirme Ve y buscame agua Jajajaja Tu terciado Dando vuelta Él está en la casa Dando vuelta Entonces Ella espera Que él llegue al baño Ella ve que él va a la cocina Dos veces Ajá Exactamente Y entonces Cuando él Se acueta Entonces le dice Ve y buscame agua Y él le pregunta ¿De qué te juzgué aquí? Dios mío Esto es una llamada internacional Buenas Buenas ¿Y tu queja matrimonial? Ay Jochisanto Mi esposa Una mujer muy 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 bonita Muy bonita Muy bonita tu esposa Sí Sí Un maquinón Vegana Ya tú sabes Ah vegana Maquinón Es que tiene una piel Maquinón Sí Sí Esa mujer está Ya tú sabes Ajá Ay Jochisanto Pero vino con un defecto De fábrica Jochisanto ¿Cuál es ese defecto? Y es que ronca Más que una planta cubota Ay Jochisanto Ronca también Dios mío El ronquido Como elemento Disociador Dentro del matrimonio Tienes una charla Yo sé que tú Tienes una charla Sí Yo creo que sí El ronquido Elemento disociador Dentro del matrimonio Dentro del matrimonio Elemento que viste Entre el hombre y la mujer Si vos lo Disociador Disociador No pierdas tu matrimonio Por el ronquido Por el ronquido Por aquello De ganar dinero Por la lengua Sí Me gusta el tema Una charla tú Con el doctor Luis Felipe Luis Felipe Encarnación Te imaginas Porque hay dos aspectos importantes Sí Es el diciendo Hablemos del ronquido Ajá Ajá No porque yo le voy a meter Humor a la vaina Sí El doctor va a hablar De las neas Las neas del sueño Ronquido para dos Ajá 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 Aló, buenas Buenas tardes La gente Y mi querido El Ballet Parking Desde la ciudad de Nueva York Tú que has Matrimonial Eso es correcto Profesor Mi queja matrimonial Es la siguiente Si nos conocemos Uno al otro Ella sabe Que yo soy dominicano Y lo mío Mi arroz Mi habichuela Mi carne Porque ella es De otra nacionalidad Italiana Americana Lo de ella es su pasta Ok Italiana Americano Entonces Tú eres dominicano A ti Lo tuyo Tu arroz Tu habichuela Y mi carne Y tu carne Quizá Quizá Entonces ¿Por qué Hay tantos problemas A la hora De ponernos de acuerdo Cuando vamos a pedir comida De afuera? ¿Por qué? Explícame eso Papá Se explica Profesor Eh Buenas noches Joven De Eh ¿Ceno? No Vamos a pedir comida De la calle Ah Está bien ¿Qué tú quieres? Eh Yo no sé Pide tú Que eliges tú el lugar Ok Allí Hay unos colombianos Que le dan durísimo A una A un corte de vaca Comida Comida colombiana Otra vez Coño Qué problema Está bien Mira Allí abrieron un sitio Donde venden una pizza Níquida Y venden una lasaña Que la provee Y están buenísimas Coño Paz tú otra vez No relajes Y anda para el carajo Y la decisión Era de él ¿Quiere pan? Hay unos Hay unos Hay unos Hay unos sándwiches Que venden ahí En el sitio Un software Ahí lo hacemos No hay que gastar Muchos cuartos Coño Como que no estoy En pan ahora Y yo ¿Pero qué es lo que Consideramos a él? Wow Dios mío Vivir con una gente Vivir con una gente No es fácil La gente Que sea así Tal cual Vivir con una gente Tú con un temperamento Y la otra persona De otro Olímpico ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Eh? Vivir con una gente De un temperamento Y tú con otro Con un gusto de comida Y un gusto de bebida diferente Un gusto de música diferente Y déjame decirte Que eso es lo que más funciona ¿Cómo así? Lo que más funciona Es que dos gente No se parezca ¿Por qué? Claro Ni que tengan los mismos gustos No, no, no Eso es lo que funciona Eso es lo que funciona Porque cuando en una pareja Los dos se parecen No hay nada que conquistar Tú oyes vals Yo oigo vals Tú te gusta la pasta A mí me gusta la pasta Pero por ahí Es que va la cosa Para mí No gusta el sol No gusta el sol No gusta la pasta No gusta el sol Villalona, Villalona Mira, tengo Fernandito Villalona aquí Fernandito Villalona Tú estás de acuerdo Con esta opinión De Josel Usted que es un hombre Que ha tenido tantas vivencias Sí Realmente Mira, Jochi Yo a pesar de la vida Trajetoria Hemos tenido varios encuentros Estimulados Sí Entonces lo uso Cada persona Es diferente Yo me pedí A la muchacha Le decía Oye Cuando yo voy a cantar Lo digo Eso Tienen que tener en cuenta Tienen que tener en cuenta Yo le decía a ella Mira Cuando yo Vaya Está bien Majinbe Está bien Majinbe Majinbe Que Majinbe Está bien Para vender Biblia ¿Por qué? Es la ley Antes de venderla Ay, Dios Tú que es a matrimonial Esta sección Que se hace Con el deliberado propósito Oye Dime Pregúntale si A Danilo Se queja más criminal Ahí mismo Ay No 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 Gradúate Jochi No, no Gradúate No No Señores Chancen a Danilo Para mí hay que chancen Danilo está complicado Pero es verdad Pero Señores Pero es válido Pero es válido Pero claro No, no Dejen a Danilo Tranquilo Déjenlo dormir Sustis Danilo Medina ¿Usted tiene alguna Queja matrimonial Licenciado? Coño, que tema Danilo no te apague Oye, déjame el baño No, no, no Que se ahí No, no Danilo no responda No se debe provocar Licenciado Pero espérate El licenciado Es un hombre inteligente Ocho años presidente Nadie lo va a enredar Pero es que él ahora mismo Está en actitud Dígame ¿Alguna queja matrimonial Licenciado? Fíjate Cuando Yo llegaba antes De brincar charquito Tandy sabía Que me gustaba Un puré de papá con queso Sí Sí Ahora Y no dormía fuera de su casa Yo me acuerdo Él iba a Uruguay A una reunión Y venía el mismo día Fiel, fiel 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 Una maravilla sinceridad Fiel Pero una cosa ¿Cómo está la cosa ahora? Muchachos Yo le digo Candy Quiero un té Ella me dice Ve al patio Y corta la hoja O sea Ella no te hace el té No Ahora no Ahora no Mira cuando yo vi Que salió En el Ferbo Y en el Igrantan ¿Di qué? ¿En el qué? En el Igrantan ¿Di qué? Ajá Dí que ella me iba a dejar Yo dije Ay coño Yo me imagino Que el matrimonio Suyo está como Subpartido Mira muchachos Igualito ¿Cómo está? Con una matita Con unidad Mira así Fuerte Fuerte Más que nunca Yo estoy Hasta azucado Estoy yo El dominicano consciente Sabe cómo estamos ahora ¿Y cómo están ustedes ahora? Pero Yo tengo miedo Yo tengo miedo Más sólido que el diablo Se están apiando todo el mal Con una baña Ay Dios mío Ay Dios mío Tu queja matrimonial Buena Es tu queja matrimonial Oye Un carrito familiar Un carrito familiar Pero yo lo pago Yo te le echo la gasolina Sí Tú lo usas de lunes a lunes Para tu trabajo Sí ¿Cuál es el problema? ¿Aló? Ay Le cerraron el teléfono Le cerraron el teléfono Señor increíble Pase para acá Anda para acá Buena Le dijo De aquí que tú te vas a quejar Buena Sí Realmente Yo entiendo que Usted sabe cómo está la situación Ahora mismo Vamos a dormir Ya Dime que tú te vas a poner Una macarilla Que Uno se levanta Espantado en la noche O sea Si va a dormir Si la mujer se va a poner Una macarilla Que lo avise Ah Una macarilla facial Ajá Facial Amor Voy a usar una macarilla Porque cuando yo me despierto Y veo esto El juidero Parece a Jim Carrey De la máscara Ajá Exactamente Dios mío Y la macarilla se avisa Que la macarilla se avisa Deben de avisarse Esta es una llamada Internacional Buenas Hola Dime Dígame señor Su queja matrimonial De Florida Oye Venga Florida La mujer mía Lo que me ha hecho Yo junté unos chelitos Y compré un churraco Un churraco Angus Bonito Heavy No me acuerdo De cuántas libras Pero me contó Como 12 dólares La libra 12 dólares La libra La libra Una vaina bien Una vaina bien Ok Yo lo guardo en mi nevera Tranquilo No lo friso Porque eso no se puede frisar Para comer el domingo No se le comenzó Ahí mismo Ahí la mujer Cogió y lo visó Un churraco Un churraco Un churraco Un churraco La ignorancia Yo me imagino Que ella se lo comió entero Dios mío ¿A quién le fue peor? ¿A él o a un amigo mío Que la trabajadora Le hizo un locrio de churraco? No, no, no ¿Real? Espérate ¿Qué fue lo que pasó? Él compró un churraco Prime Angus Un churraco Por una pieza Una cosa Una cosa ready Duro Y él dijo Lo voy a tirar a la parrilla El viernes Tranquilo Tranquilo Me lo voy a beber Con un vinito Muchacho Él lo subió a la foto Te la voy a buscar Ajá Ella lo esperó Con un locrio de churraco ¿Qué pasa? Que él se está comiendo el locrio Y ve que Ve esa carne Y dice Wow Este churraco Se ve premium Perdón Este locrio Se ve premium Y le da una Mordita a la carne Pero él dice En su mente Él dice Sabe a churraco Pero esta mujer No es lo suficientemente loca Para verme Eche un locrio de churraco Y se está comiendo Cuando termina ¿Dónde está? No, que la curiosidad Lo mató Y le dice Déjame ver si el churraco Está ¿A dónde está el churraco? ¿Usted lo comió? Cuando él pregunta Luisa Venga acá Dígame don Yo tenía una carne ahí Un churrasco ¿Qué usted lo hizo? No, yo la cociné Le hice el locrio Y la comió ¿Eso fue lo que usted usó Para el locrio? Sí, sí, claro Pero buena Pase el lunes A buscar su delito Ay Dios mío Es tu queja matrimonial Buenas Tu queja matrimonial Buenas Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí oyendo Estas historias Esto es queja Y anécdota Queja y anécdota De todo Imagínate todo En un matrimonio Pasa de todo Todo se vale Vale todo Bueno Yo sucede adenoides Por lo tanto Se le dijo En un principio Que yo tenía Mis ronquidos De noche Una cosita suave Tú lo advertiste Mira Yo tengo adenoides Y yo ronco de noche Ok Como ella dijo Una cosita suave Una cosita suave Una cosita suave Tampoco un helicóptero Ni una cosa Ok Tú tienes La queja es que él no se callaba O sea Me tenía En las cuatro esquinas Con todo el mundo O sea Diciéndole a todo el mundo Que tú tenías El ronquido Oh claro Él buscaba el momento Para darle Al punto de la conversación Que está ronca Que está ronca ¿Cómo es? Él habla El amolador de pelota Y él hablaba Ah no mira Porque sí Porque en la noche Pero que Uno sabe Que yo no dormía anoche Porque que esta mujer Ronquido Una vaina Y entonces ¿Qué tú hiciste? No se acabó la vaina Se acabó con todo el ronquido Ya duerme bien ¿Por qué? O sea En otra cama O sea Pero espérate En otra cama ¿No durmiendo? Claro Pero votado De la casa De la cama De todo Ah o sea Lo votó De la casa De la cama Y de todo Ya no fui igual Y él estaba Que si estaban hablando De pelota Le decía a los amigos Coño hermana Y él está como esta ¿Cómo? Está roncando Pasa que se piche Ah Está borrando Así no Está fuerte Dios mío O sea Él buscaba Él buscaba La buena La forma de traducir Exactamente Exactamente Es como el cuento Yo te dije que yo era loca Entonces porque estamos peleando No me digas que yo soy loca No tú sabías que yo era loca Exactamente 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 Se sabía que yo troncaba No me hables tanto de lo mismo Yo tronco Es verdad Es verdad La mujer está la vida Mira Yo soy loca Yo soy loca Ahora Las historias por relación de ellos dos son buenas Ajá ¿Y qué pasó contigo? No yo la dejé a mujer roncada Demasi O a ella Y fulano ¿Y qué pasó? Porque que Sabes que yo tengo mi problema de adenoide Ajá Y ronco un poco Pero entonces Carlos era en todos los lados Una mujer que ama a un hombre no lo deja porque ronca ¿Cómo es? Una mujer que ama a un hombre no lo deja porque ronca Ajá Exactamente Una mujer que ama a un hombre O sea ella no lo amaba en el fondo Yo no puedo decir a ella porque no quisiera personalizarlo Pero en la globalidad Una mujer asfixiada a un hombre Porque ronca no lo deja Porque ronca no lo deja Ajá No era ella la que roncaba Era ella Era ella la que roncaba Pero entonces lo votó ¿Por qué fue que lo votó? Porque ronca Porque ¿Por qué? No se la votó ¿Es que le hacía mucho bullying? No, no Es que le hacía mucho bullying Es como que yo te diga Mira mi amor Yo es ronco Soy una ronca Pero pero tú no entendiste ¿Qué dices? Oye Este hombre Un grupo de amigos Lo primero que hacía Miren Hace un cumpleaños Hace un yunyuno Con la debilidad no se juega No A lo buena 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 Oye Tu queja matrimonial Mi queja Hay una dinámica que se forma Cuando llegan las familias a visitar Ajá Hay un santuario No se toca Es el baño principal Sí Cuando llega su familia Ahí no hay privacidad Ahí llega todo el mundo Al baño Todo el mundo visita El baño Todo el mundo entra Cuando es su familia O sea Perdón 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 O sea Por ejemplo Tú entiendes Que el baño Es como un lugar sagrado O sea El baño tuyo El baño de tu habitación El baño principal De la habitación mía Que es mía Que yo pagué mi casa Eso debe ser respetado Correcto Cuando llega su familia Ahí entra el perrito No O sea Entra todo el que quiera Vamos para el baño Todo el que quiera Vamos para una dinámica Yo estoy a veces ahí Sentado en el baño Llega Gente ahí toca O sea No hay forma Cuando es tu familia Ajá Cuando es mi familia Entonces Oye Que está comiendo tu papá Que está comiendo tu hermano No está bien Dele tómago Revísenlo Ay Dios O sea La cosa no está muy bien En tu casa No La alimentación No está muy sana Tu familia come Una situación De gladiolo de lo es Porque La mía come lo mismo Que la tuya Tienen los dos Exactamente Cuando es la de ella Sí Pero cuando es la tuya No Señores En una casa El baño Y la cama Es sagrada Es sagrada La cama de una casa En un matrimonio Primero es para hacer el amor Y luego para dormir Eso tiene que respetarse En una cama Que toda la visita Llega y dice Que se sienta El orden El orden no es ese El orden es dormir Y después De vez en cuando No por el día No por el día El orden El orden El orden El que yo estoy diciendo Lo que pasa es que Un testimonio Es lo que tú estás dando Es un testimonio Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!